A Pombo, dale a Pombo, dale a Pombo, a Pombo, control y centro, control y centro, control Claudio, que tal el patrón, control y centro, segundo paso para el negro Leal leal leal, leal 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Instituto! ¡El negro jefe! ¡El negro jefe! ¡Al arco viejo y peludo nomás! ¡Los hinchas lloran las arcajadas! ¡Se pierden las esquinas secretas que conoce todo el mundo! ¡Hay gloria en un matrimonio de ancianos! ¡Hay gloria en esos chicos que corren por Lope de Veda! ¡Hay gloria en ese laburante que anda por ahí peleándola con los ojos húmedos! ¡Hay gloria en mi ciudad! ¡Hay gloria en ese vientre de una madre que acaricia su pancita que late! ¡Y un papá glorioso besa a su criatura roto por la felicidad! ¡Hay gloria para todos los que quieran soñar! ¡Instituto empieza a convertir en verdad el sueño por esta hinchada que estuvo en la bosta caudada! ¡Y esta es la gloria que nos resucita! ¡Espata Instituto por el nombre del negro jefe!